El que se enoja pierde y para muestra lo recién ocurrido con el ahora ex técnico de la selección mexicana de fútbol. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Columbia, la ira es una reacción de estrés afectiva a eventos provocadores involucrando determinantes fisiológicos y cognoscitivos. De modo que la ira es un estado emocional que puede llegar a generar hostilidad y cuando ésta se vuelve visible se presenta como comportamiento agresivo. De hecho el control del enojo es una de las líneas de investigación que desarrolla el Departamento de las Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana de Puebla ante los altos índices de problemáticas que se generan sobre todo a la hora de conducir. Otro estudio de la Universidad de Yogo en Estados Unidos demostró que cuando uno se enoja aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la producción de testosterona se dispara y disminuye los niveles de la hormona del estrés. Si bien enojarse algunas veces es necesario para liberar tensiones, el no saber controlarlo puede llegar a dañar las relaciones interpersonales y laborales.